Por favor. Vamos a ver ustedes, vamos a ver ustedes. Sí, sí. ¡Ah! Sí, sí. ¡Sorpresa! ¡Miramos los años! ¡El ánimo! 60 bienvenidos, 100 bienvenidos, los primeros 60, en dos años me menciono, ya dio el tanto, que pereza, sabe todo, nada, herencia para ninguna, para ninguna, para ninguna, para la señora de madrugada, por mí muy bien su cartería, que bien trabajar, que rico, este es mi rey, que bueno, ser padre, y yo le doy gracias a Mónica que me hizo padre, Señora de madrugada Trito Rojas Vaya